con 6 grados, estaba muy fresco. Vamos a cambiar un poco la apertura porque en el tema del abuso en el Colegio Luján es importante, lo habíamos hecho también temprano con Agustín Idemi que es uno de los abogados que integran ellos la defensa de la presunta víctima de la víctima en este caso porque se ha denunciado formalmente la causa quedará en manos de la justicia de menores pero quiero que nos comente, nos haga el favor de comentar Idemi como fue la audiencia y a lo que arribaron bueno, los coloca a ellos con la expectativa de decidir qué es lo que van a hacer a partir de ahora, ¿no doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Exactamente como lo has relatado vos hoy hemos tenido la audiencia en la cual el Ministerio Público Fiscal le solicita al juez que se declare la incompetencia de este proceso en general, es involucra al juez y al Ministerio Público Fiscal en razón de que ellos llegarían a la conjetura o hipótesis de su posición porque esto está basado en una suposición de que probablemente sea menor de edad el agresor en razón de eso se solicitó que se derive la causa al juzgado de menores y declararse incompetente ¿Ya está oficialmente determinado que es menor, doctor? No, se ha determinado esto a raíz de una hipótesis y suposición y así lo establece la resolución del magistrado exactamente en base a una suposición lo cual nosotros entendemos que no es correcto que esta parte fundamentó en la audiencia que el código es claro, como yo se los he dicho esta mañana se tiene que determinar la minoridad de edad para que la causa se derive a un juzgado de menores y además el código de procedimiento es claro y establece tiempos y pasos de un procedimiento primero, tenemos que saber si hay imputado o no segundo, se procede al reconocimiento del imputado y por último, se establece la minoridad o no del imputado en este caso se están omitiendo los dos primeros pasos y se está determinando la minoridad de edad en razón de hipótesis que no son hechos que en este proceso penal creo que deben primar los hechos y no las hipótesis Claro, ayer ustedes estuvieron en el piso de la radio justamente hablando de esta temática porque acá inclusive la crónica que estábamos dando ayer como consecuencia del relato de la niña y que la mamá pudo reflejar a los medios bueno, prácticamente le deja muchas responsabilidades a la justicia, en este caso el Ministerio Público para empezar a investigar como corresponde y una vez concretado oficialmente la condición de menor ahí tiene que dispararse a donde pasa, a donde se deriva y no con una hipótesis Estoy totalmente de acuerdo y eso es lo que hemos fundamentado a partir de esta decisión que aún no está firme nosotros tenemos la posibilidad de presentar recursos de impugnación ante esto y que un tribunal de impugnación resuelva sobre esta decisión que ha tomado el juez de garantías así que evaluaremos las posibilidades los tiempos y la conveniencia siempre teniendo como prioridad lo más importante que para nosotros es que se logre la verdad lo más rápido posible y que se haga justicia lo más rápido posible y no entrar en discusiones de competencia que nos hagan perder tiempo valioso para una investigación Y en este caso el Ministerio Público es representado por Eduardo Gallastegui, ¿no? Exactamente, el fiscal es el doctor Eduardo Gallastegui quien solicitó la audiencia y quien hizo el pedido formal al magistrado Esto, esto se lo pregunto para conocer un poquito más, doctor pero la manera que ha informado Gallastegui no origina un prejuzgamiento adelantar opinión o demás diciendo es menor No, eso él lo manifiesta claramente en una... en su relato cuando él fundamenta, él habla de que a raíz de lo que él ha recolectado lo hace presumir la enorme posibilidad de que estemos hablando de un imputado o un agresor menor de edad y en razón a eso y evitar cualquier tipo de nulidad considera que debe declararse incompetente y ahí es donde encontramos nosotros las divergencias, ¿no? Nosotros como punto opuesto entendemos que no es una cuestión de suponer o de realizar hipótesis sino de tener certeza y además la norma es clara no es una cuestión de que a mí me parezca esto como abogado particular, ¿no? Esto lo establece el código el 128 es clarísimo que se tiene que establecer la minoría de edad y ahí es donde entra la discusión y es lo que nosotros veremos qué planteo realizar Claro, sí, estaba repasando justamente este análisis probatorio que habrían colectado dice, hasta el momento será enviado a la justicia de menores la brevedad la urgencia yo creo que la urgencia acá es saber si es menor o no más que rápidamente con retraslado, ¿no? Yo creo que sería realmente bastante vergonzoso para todos todos los que estamos dentro de la justicia es mi punto de vista esto es una opinión muy personal que se derive esta causa a un juzgado de menores y en el hipotético caso de que se determine que justamente no era menor de edad y que vuelva a la justicia común me parecería bastante vergonzoso ya que está bastante cuestionada la justicia en general para mí me parece que deberíamos ser más precavidos antes de tomar una decisión como esta y por supuesto determinar la minoría de edad para hacer las cosas con hechos y no con suposiciones es la opinión mía y además como lo he dicho es lo que establece la ley Claro así que digamos corriéndole traslado ustedes doctor van a estudiar ustedes porque están trabajando seguramente en este tema van a decidir en las próximas horas el camino a seguir creo que esto es importante también ¿no? Sí nosotros como representantes del particular damnificado parte querellante nosotros por ahí hay decisiones que debemos tomar en conjunto nosotros como profesionales principalmente pero también escuchar a la familia porque aquí estamos hablando de las demoras nosotros tenemos los fundamentos claros y las decisiones desde el punto de vista jurídico pero hay otras cuestiones que analizar y que las haremos y veremos que resolvemos Doctor Agustín Idemi muchísimas gracias por estos minutos creo que era importante tener la voz suya en este momento y ya en los próximos días también nos seguiremos ocupando de este tema gracias doctor Muchísimas gracias a vos Carlos que andes muy bien hasta luego Muy bien 15 grados la temperatura seguimos en el resumen de noticias y ahora sí comentamos que en los contratos